Bueno chicos que tal, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos un vídeo bastante interesante Como ya sabéis toda la semana suelo hacer una especie de guía para poder ayudaros a completar los desafíos semanales En este caso estamos en la semana número 9 que ya sabéis que había sido pues como retrasada hasta el sábado Y después hubo otro pequeño cambio dentro del juego y se van a activar hoy día viernes Probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya estén activos Así que bueno pues en este caso os voy a estar enseñando si están activos como vais a poder hacer para poder completarlos Las localizaciones como siempre del tesoro, la estrella oculta semanal y todas las cosas necesarias para poder completarlos Antes de nada recordaos también que tenemos un sorteo activo de 3.000 pavazos para vuestra cuenta de Fortnite Que estará aquí abajo en la descripción, es un sorteo internacional así que bueno pues todo el mundo podéis participar Comenzamos con los desafíos de esta semana número 9, como siempre están divididos en dos grupos Tenemos por una parte los desafíos que son gratuitos y por otra parte tenemos los desafíos del pase de batalla Tenemos 3 gratuitos y 4 del pase de batalla De los gratuitos tenemos en primer lugar infligir daño con armas explosivas a oponentes Esto creo que no tiene mucho que explicar, simplemente cualquier tipo de arma explosiva vale Sean C4s, lanzamisiles o cualquier cosa vale, simplemente debemos de hacer 500 de daño a enemigos Aquí como siempre recomiendo entrar con amigos vale, tirar a alguien al suelo y simplemente con las armas explosivas debemos de dañarlo Cuando tengamos los 500 de daño ya tendríamos completado este desafío El segundo de ellos es utilizar un CTT o igualmente dicho un carrito todoterreno De todos los que hay por el mapa ya sabéis que sobre todo en la parte de sociedad sibarita tenemos bastantes Así que bueno pues simplemente caemos por ahí y cogemos un carrito todoterreno En tercer lugar tenemos el mapa del tesoro que probablemente hayáis venido a este vídeo justo por este desafío Sigue el mapa del tesoro que se encuentra en túneles tortuosos En este caso es bastante sencillo, fijaos en el mapa vale, este es el mapa del tesoro Y creo que la localización es bastante simple, como veis este, bueno esas montañas que ya sabéis que están cerca de Socavón Soterrado Y justo en la zona que estaréis viendo ahora mismo en pantalla vale, va a ser donde se va a encontrar esta estrella semanal Como es lógico en este vídeo no la vais a ver aparecer Básicamente porque lo estoy grabando mucho antes de que salgan estos desafíos Me habéis dicho muchos de vosotros que lo haga así para que justo cuando salgan pues ya tengáis disponible esta pequeña guía Así que bueno pues si todo sale según lo previsto esta debería de ser la localización donde aparezca la estrella oculta semanal Entramos dentro de los desafíos del pase de batalla El primero de ellos es bastante sencillo y a la vez el desafío que más se puede complicar Es el de buscar cofres, en este caso en Parque Placentero Debemos de encontrar 7 cofres Y bueno pues esto ya sabéis que es una de las cosas más tediosas que suelen pasar cada semana Pues en este caso debemos de ir a Parque Placentero Y aquí estáis viendo una especie de mapita vale, donde tenéis todos los cofres que tenemos en esta localización Continuamos con el segundo de los desafíos dentro del pase de batalla Este es un poquito peculiar, se trata de bailar con otro jugador cerca de Balsa Botín Ojito con esto chicos porque creo que va a estar muy relacionado O sea creo que va a estar muy relacionado con el tema del cubo Y lo que va a pasar a partir de ahora en el juego Muy atentos al canal vale, porque estaré hablando de esto en un próximo vídeo Pero como ya os digo pues simplemente debemos de hacer un desafío En el cual debemos de bailar con otro jugador Simplemente pone otro jugador, no creo que haga falta que sea un amigo vale Simplemente debemos de bailar cerca de Balsa Botín Como penúltimo de los desafíos del pase de batalla tenemos eliminaciones con rifles de asalto Esto creo que no tiene mucho que explicar Encontrar cualquier rifle de asalto y debemos de matar a 5 enemigos Por último tenemos elimina a los oponentes en templo tomate En este caso debemos solamente eliminar a 2 de ellos No se porque siguen poniendo este desafío como difícil porque creo que es bastante sencillo Solamente caer en el templo tomate vale, la nueva zona del mapa Y eliminar a 2 oponentes Como ya os digo chicos esto en principio son todos los desafíos que vamos a tener En esta semana número 9 de Fortnite Como os he dicho los estoy haciendo antes de que salgan todos estos desafíos Antes de que se activen dentro de Fortnite Así que muy importante que tengáis en cuenta que puede variar alguno vale Y si es así en la descripción vais a tener un enlace seguramente a Twitter Y ahí explicaré perfectamente si cambio alguna localización o lo que sea vale Lo tendréis en la descripción Por lo tanto con este vídeo tendréis todo lo necesario para poder completar los desafíos De la semana número 9 en Fortnite Espero chicos que os haya gustado el vídeo No olvidéis lo del sorteo lo he dicho al comienzo Tendréis el enlace aquí abajo en la descripción Para participar y ganar 3000 pavazos en vuestra cuenta de Fortnite Sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos ¡Suscríbete al canal!